Que la vibra se contagie Que la buena onda llegue al sol Que las cosas bellas de este viaje Pinten de color tu corazón Otra vez, muchachos No puedo venir siempre Pero todos los días Para acá, para allá Cada uno tiene Cuidado con su librito Buenos días, discúlpenlo Es nuevo en esto Bienvenidos, bienvenidos a todos Acá estamos comenzando Dale Peñaroy La última edición de la semana Ganó Peñaroy Son campeones de América Es la verdad que después de ganar el partido Que jugaron ayer Campeones de América Ojo, ojo al Real Madrid Vení, vení Te voy a decir una cosa bien Como dijo el gatito Afrontate Real Madrid De San Pablo Escuchando una cosa Te voy a decir una cosa El otro día nuestro técnico Que se está poniendo Copiando al tuyo Un poquito de vendehumo También Dijo que él No opinaba de otros Que ponen dos cuadros Hoy le doy la razón a Medina Nacional anda volando la cancha Y nosotros andamos Pareciendo una babosa Arrastrando No, no Porque estás jugando Ahora, jugó ayer El sábado pone el mismo cuadro Y el martes va a jugar Hacer la clasificación En el mismo cuadro No podemos Por eso Medina pone suplentes 6 o 7 suplentes Juegan todos o no Sí, pero ¿y qué problema hay? ¿Eh? ¿Qué problema hay? Y no puede venir a decir Ah, yo pongo todo el cuadro Los demás que usan dos cuadros Digo la razón No estamos acostumbrados A jugar dos partidos a la semana O tres o cuatro Las razones Hoy se las doy al cacique Gracias Correligionario y amigo No No y no Correligionario Miren la que me puse hoy Blanquito y ¿Eh? Amigo sí Correligionario ¿Eh? Ah, antes estaban con nosotros Y ahora te hice vuelta Ah Pregunto de vuelta ¿Estás con el cuquito Ahora que vienen las cosas? Siempre Puedo volver a Pará que hay unos guiú Pará, pará, pará Dejame hacer la misma pregunta Que te hice recién ¿Qué tiene que ver Esto de que No entiendo que estás insinuando Que Peñarol tiene que tener Más jugadores No, que Peñarol tiene que Dar descanso a algunos jugadores O sea, rotación ¿Eh? Claro, lo que él criticó De Medina Que dijo Ah, otros Yo juego con el mismo cuadro Los otros que pongan dos cuadros No sé qué más Verdad que no tenía que haberse metido Para nada Cada cuadro hay Pero hoy Da la razón Así el Peñarol Se arrastraba en la cancha Al último 20 o 25 minutos Y tenemos que ser realistas Ganamos Sí, ganamos Porque somos los primeros Los que tenemos Más Copa América Cinco contra este cuadro Y otros de acá Fuimos los primeros Campeones de América Los primeros del mundo Los primeros De darle una vuelta olímpica La inauguramos acá Entonces Tenemos trayectoria Tenemos Somos un equipo Copero Una palabra Porque escuché a Fox Dice El muy Quinto a veces Campeón del mundo Tres del mundo Y No es escuchar Fox Es escuchar a Julio Río Una cosa impresentable No lo pido No lo quiero más a Julio Río No Ni Julio Río Ni Marcelo Tejera No, no No saben ni dónde están Cuando dijo Más y Aria Me quería morir Sí, sí, sí Iba el tacuar a Cardoso Con la pelota Y le decía Bobadilla Bobadilla es el técnico Hace años que no juega más Me confundí Bobadilla ¿Me podés prender un poquito El aire que me siento? Está complicado Parece que la mañana No empezó del todo bien A ver Vuelvo a lo mismo Nacional y Peñerol Son los únicos equipos En el Uruguay Que se pueden dar el lujo De rotar los planteles ¿Por qué? Porque tienen el poderío Económico suficiente Para tener planteles largos Otros equipos No pueden darse ese lujo O sea que está bien Que usted le reclame A su técnico Que de rotación Porque Peñerol Tiene plantel para rotar Claro Si hablamos de Anubio Hablamos de Defensor Usted no tiene nada Ni para jugar Ni para rotar Bueno, parame una cosa Ayer la picamos acá Y hoy vamos a arreglar Alguna A ver ¿Qué pasó? Yo voy a explicar bien Lo que fue Lo que pasó En el deporte automotor ¿Verdad? Porque si no se presta Para mucha confusión Yo ayer venía hablando Diciendo de que se corrió En Rivera Que fue Un salteño Que yo Que a mí me representa Porque cada vez Que va a Montevideo O a Argentina Yo quiero que gane ¿Verdad? Que fue a competir A esa carrera Sí Luego de ganar La carrera De ganar la carrera Hay como en todo Como en todo En toda asociación Hay un reglamento ¿Verdad? Pero hay jueces Hay jueces Que cuando ganan O los tres primeros No sé si en la Fórmula 1 De hacer lo mismo Comparando De que empeccionan el auto ¿O no? Ha pasado eso ¿No? Supongo que sí Más que cuenten fiscales ¿No? Ahí está Al comprobar Que Que el auto Tenía anomalías Se filtró Como se filtra Todo en este país Como se filtra aceite Por ejemplo Se filtró el otro día Lo de Lima Con la mesa política Claro No se va a filtrar esto Que el auto Estaba fuera de concurso Se filtró Un periodista Largo al aire Ya El papá Perdón Por un periodista Largo al aire No, no Varios periodistas Ah En Facebook Viste Sería descalificado O papá Y ahí Un familiar Como todo familiar Defendiendo quizá Quiso Este Como es Decir De que estaba mal Lo que estaban haciendo Que estaban todos Contra Hay un reglamento Yo ayer No le puse Ni punto Ni cómo Me quedó Como Jorge Parentino O como Mecánica Richard Era lo que denunciaron No denunciaron Yo dije Que en esa categoría Tengo amigos que corren Jorge Parentino Mecánica Richard Darío Hay otros más Que corren ahí ¿Verdad? Que están haciendo Un esfuerzo enorme Que van a presentar Categoría Rivera Mercedes Corren en Concordia Mientras aprontamos El nuestro acá Y bueno Que son corredores No que son la denuncia La denuncia No es ninguno El corredor La denuncia Es de Quien La organización Es la organización ¿Verdad? Y después Ánimo caliente Como un partido Que sea un partido De fútbol Cuando termina Está todo bien Fue ahí El momento de calentura El padre paga Está eso Vamos a ver Que determinan Si el auto Es descalificado O no Por ahora Eso no está decidido Se está Estudiendo No pude hablar Estamos trabajando En el tema Estamos trabajando Estamos trabajando Fuertemente Está aclarado El tema Que no hubo Denuncia Ni de Parentino Ni de Mecánica Richard Nada Perfecto Que esto fue La comisión fiscal Que fiscaliza los autos Tema uno aclarado Tema dos Bueno Parece que ayer Ayer todo lo que dijo Generó repercusiones ¿Qué pasó? Acá hay una cosa Que dijeron De que En algunos lugares Por ejemplo En el diario Acá dice Junto a representantes De APC De la asociación De hoteleros De Daimán Se reunieron Con el subdirector De policía nacional Para reclamar Decisiones urgentes Esto me parece Espectacular Ahora En otro medio De comunicación JJ Díaz Dice que no va A representación De APC ¿A dónde dijo Que no va? En un medio De comunicación Sí Que él no fue A representación De APC Que él fue O sea Bienvenido entonces Se ve que El nuevo empleado De la intendencia Porque si fue Al lado del intendente Y salió En todos los medios De la capital Fue a acompañar Al intendente O sea Fue como invitado Del intendente Como asesor Como asesor O como empleado nuevo También que tiene Todo el derecho ¿O no? Y sí ¿Por qué no? Y sí Estaba por el lado Así que bueno Estaba clara A ver Acá hay algo Que tiene que quedar claro Andrés Lima El intendente dijo Que viajaba a Montevideo A mantener una reunión Con la Yera Con Junto Mejor dicho A representantes Del centro comercial Industrial de Salto Que no fueron Y con Representantes De APC Bueno El intendente Lo dijo Acaba saliendo En un medio de comunicación Salió mucho De que El señor Este Que fue O sea JJ Dijo que él No fue representación De APC O sea Habrá ido otra persona Y no salió Y no sabemos No, no sé Aparentemente Quienes viajaron Fueron Un representante De AGA La asociación De gastronómicos Y hoteleros De Tarmas De Laimán Y bueno Y hacen representación Pero Está todo bien Porque fueron a pedir ayuda Fueron a pedir Lo que pasa Que hay un lío bárbaro Se ponen todos Están nerviosos Pocas electorales Oye San Miguel Fue por APC No fue por APC Pero si entonces Es empleado Del intendente Pero no es empleado Responde No sé Bien Están todos Ya aclaramos También que esto Que esto Un medio dice una cosa Y él declara En otro Otra cosa Como tengo una cosa Tengo la otra Ahí está Como dijo No sean nados Mijo Perfecto Tercer tema ¿Cuál? Tercer tema Que fue Ah ¿Qué? Me preguntan ¿Cómo usted puede ser Candidato a presidente De APC Cuando no vota en salto Que no tiene credencial? Es de Artigas Vamos con lo mismo Es de Artigas Con qué Yo le digo Yo lo respaldo Pero pará Déjame hablar con él Lo voy a decir Yo estoy con él Yo lo respaldo Rodrigo Si él quiere ser presidente De APC Yo nunca dije Que quiero ser presidente De APC Usted dijo que Dije Armemos una fórmula Armemos una fórmula La lista 666 No, no sean mal ¿Me gusta el número? ¿No le gusta ese número? No Yo Lejo del diablo No, pero no es el diablo Es el diablo Es el número que a mí me gusta Porque es el número Que identifica por ejemplo A mi madre Mi madre nació El 6 de 66 Por lo tanto Traganme un crucifijo Por favor Que no voy a bendecir Cuatro números No le hago Quiere ponerle 666 A la lista Claro Claro 33 ya hay Los 33 orientales Que no eran 33 Ya es un culón Bueno Pero tenemos algunos Candidatos ahí Que se me van postulando Y vienen con firmeza Para integrar la lista Pero usted ¿Usted puede ser presidente o no? No Tiene que hacer Cambio para acá De credencial No tengo que hacer Ningún cambio de credencial Ya le dije Yo sigo votando en Artigas Y voy a seguir votando en Artigas ¿Qué es lo tirucho? Ese voto De la que está allá arriba La senadora No lo pierda Si hay alguien Que tiene seguro El votito Primero Que no sé De qué senadora Me imagino Que está hablando usted Patricia Ayala Pero Patricia Ayala Ni siquiera se sabe Si se va a candidatar En realidad en Artigas No hay nada dicho De quiénes van a ser los candidatos De ninguno de los partidos políticos Todavía ninguno Por ahora Quienes van apareciendo ahí Son Pablo Caran Buscando la reelección En el partido nacional Y Mario Ayala Que hoy es diputado nacional También por el partido nacional Pero Más allá de que algunas figuras Aparecen en el partido colorado Figuras muy jóvenes Además Como el Edil Francisco Bandera Que es uno de los que Permanentemente está Recalcando Señalando errores De la administración Y reclamando El gobierno nacional Por más inversión Para el departamento Todavía no están Definidas las candidaturas No es tanto Como la realidad De Salto Donde ya hay dos nombres Que se manejan con fuerza Y que seguramente Van a estar Luchando ahí Hasta el final Y hablando de candidaturas Déjeme preguntarle esto ¿Vio los whatsapp De Alberto Villasboas? No, no vi No vi No escuché a la maestra También dice No, bueno Pero María Los Ángeles Márquez Ya había anunciado Que la lista 7 Se retiraba de Vamos Alto Claro ¿Sí? Pero la trae No la patú No porque hable Contra Vamos Alto No, bueno Está bien Pero fue una decisión Que ella tomó Y que tomó su sector Y que seguramente Los demás la acompañaron Para esa decisión Ahora el tema es que Tiene que aprender A la clase otra vez Que hace 20 años Que no hay maestra Ahora lo que Lo que circuló A través de las redes sociales Son instantáneas De un chat De whatsapp Donde el presidente De la junta departamental De Salto ¿Qué? Alberto Villasboas Referente y líder De la lista 456, ¿no? 456 456 Alberto Villasboas Que había anunciado Su intención De ser candidato A la diputación Por la 456 Que después dijo Que se bajaba Bueno Le escribe Al resto de los ediles De Vamos Alto Y a referentes Del sector político Diciendo que Hace algunas semanas atrás Había conformado Un nuevo grupo De whatsapp Con ediles De Vamos Alto Pero a él No lo habían incluido No olvidamos Y él dejó pasar Alguna semana Porque no quería Hablar de Caliente Pero vio Que en el transcurso De la semana Tampoco lo agregaron Y se empezaron A coser las habas Allí Y a él No lo agregaban No lo incluían Entonces Él mandó Una comunicación Diciendo Me quedó claro Que no me consideran Más parte de Vamos Alto Por lo tanto Agradezco No, visita Jamás Agradezco Toda la confianza Avertida Como presidente De la junta departamental Continuaré Estando a las órdenes De cualquier consulta Que tengan A vos te dejaron Afuera el grupo Este de los locutores Y animadores Y periodistas Y a mí también Y nosotros estamos Quebramos acá ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahí está Mirá, señores Y les a partir de hoy El administrador de este grupo Es el coordinador Silea Pues a mi entender No justifica seguir Ya que se creó Otro grupo de ediles Donde no fui incluido Que quiero decir Que a pesar De seguir siendo Vamos Alto Fui excluido del grupo Como si no perteneciera A la fuerza política Aviso Yo no renuncié Ustedes Si me renunciaron Al excluirme Conmigo Fueron a hablar Ediles y dirigentes A los Porque sigue, ¿no? A los cuales Aprecio mucho Y ahí hay Otra captura Hay una segunda Y más después Que fueron especialmente A hablar conmigo Y en ningún momento Hablamos de renuncia Pero yo pensé Que seguía siendo Ediles y vamos alto Bueno, me equivoqué Se preguntarán ¿Por qué hoy escribo esto? Espero unos días Pues muchas veces Después de unos días Las cosas se replantean Y tal Tomaban una posición Diferente El tiempo Me dio la razón Y pienso en voz alta Hay personas Que quieren mi alejamiento Bien Eso es así A todos quedo a las órdenes Como presidente Eso fue lo que escribió Alberto Villasboas Alberto Villasboas Que lo digo esto Con propiedad Alberto Villasboas Que fue en el momento Más difícil De la pasada administración Cuando Germán Coutinho Era intendente Mejor dicho Cuando se estaba Ya en la campaña Lo más fuerte de la campaña Era Barreiro el intendente Y Germán Coutinho Candidato A la reelección Cuando Todos los ataques Iban contra la administración De Coutinho Cuando se hablaba Del tema Del déficit Que mantenía La intendencia Del salto Alberto Villasboas Fue el único El único Representante Dirigente Como quieran calificarlo Que nunca dejó De atender un teléfono Que siempre dijo Si Voy Contesto las preguntas Preguntame lo que quieras Que puso Literalmente El pecho Adelante de las balas Y parece ser Que así le pagaron Y esto le cayó muy mal Pero le pagaron ¿Quién? Alguien que se olvidó A mí Se me olvidan De ponernos en whatsapp No seas malo Rodrigo Es lo que tenía que haber dicho Y hablar A ver Si yo tuviera Si yo tuviera interés De que me incluyeran En el grupo Este que decimos Seguro Lo llamamos A la pelu O al bochard guy Le decimos Vos te olvidaste De Rodrigo mío Ponerme en el grupito ese O no Alguien le decimos Que tiene el grupo Che A ver si me agregan a mí Ese va a tirar Bueno Vaya uno a saber Si Villabuana Lo dijo tampoco Alguno de los ailes Allí ¿Qué pasó? No tengo conocimiento Hablemos de cosas Realmente Que importan al país ¿Cómo que realmente Que importan al país? Esto es importante La picaste vos Yo no la piqué Esto es importante Porque hace a una interna política Pero hace a un referente político Que ha sido de las caras Más visibles de Vamos Alto De los últimos años Hoy presidente De la Junta Departamental Por segundo periodo consecutivo Pero además Es uno de los grandes referentes De Vamos Alto O era Porque ahora Por lo que vio entender En ese mensaje Ya no lo es más Hoy de tarde hablo con él Y ya mañana Arreglamos este tema Escuchame una cosa El tema fundamental acá Subió la carne otra vez Papá ¿A dónde vamos en este país? Por segunda vez en el mes ¿Y uno que es carnívaro? Papá No Carnívaro no Carnívoro Bueno carnívoro ¿Cómo? Carnívoro Bueno está Mirá me empezó a tirar Tirame de todos los A ver las fechas patrias Que hay hoy En todos lados Sabés que hoy Por ejemplo El Papa Quinto dijo De que la reina de Inglaterra Era una hereje ¿Qué Papa Quinto? Papa Quinto Papa Pío Quinto Viste que no sabe nada De la historia Realmente Que interesa a los ciudadanos Pero estaba pensando En el Papa ahora Digo ¿Qué dijo el Papa Francisco? Que Francisco no era el Quinto Como Francisco Está escuchando Algunos de la iglesia Que están contando Algunos también Que fueron Este Abusados ¿No? Sí Bueno la iglesia católica Está Por sobre todas las cosas En Uruguay También muy metida En la política En el ojo De la tormenta Otro Tenemos que hacer la pausa Pero brevemente digo Porque supuestamente Tenemos la visita De la senadora Constanza Moreira En unos minutos De la carne No hablamos entonces Que subió la carne No, no La carne subió ¿Cuánto subió? 3, 4 pesos Como no te hacen En el bolsillo Toda la semana Comía asadito 3 o 4 pesos El kilo Aproximadamente Entre 3 y 4 pesos Abasto fue el precio De otro lado Sí Entre 3 y 4 pesos El kilo Ahí otro ajuste El precio de la carne En el abasto Fue lo que publicó Ayer el observador Entre 4 y 5 pesos Por kilo Ahora ¿Cuánto se tradujo Eso al público? Porque ese precio Se tiene que trasladar ¿No? No sé si se traslada Va a ser más No sé si se traslada De 100% más O un poco menos Desconozco Dice acá ¿Cuánto subió? Todavía no leí La información Maneja de 4 y 5 pesos Pero eso es el abasto Y antes de ir a la tanda Que voy a saludar A los muchachos Antes de ir a la tanda Una barbaridad ¿Sabés que al loco Que asaltó el banco El escote Ahí en Durán Le dieron Prisión domiciliaria ¿Para el de payaso? ¿Eh? El de payaso El de payaso El de pelote Sí ¿Presión domiciliaria? El loco asaltó A mano armada Robó Y el loco Va a la casa ahora Y le ponemos Uno ahí Para que No seas malo Rodrigo Para que mire el fútbol Tranquilo Y disfrute Los partidos mundial Se viene el mundial Uno tiene que alentar Por la selección Suma tener gente Que caliente por la selección Pero le dieron Prisión domiciliaria Por eso No seas malo No, no Le saludo grande A ver Es un payaso Que mal te puede hacer un payaso No hay ningún peligro Para la sociedad Bueno Mande saludos Ahí está La gente de Boston Como siempre Fin de semana largo Que se van a ir muchachos Que vaya bien Que pasen con la familia Que disfruten Que vuelvan con ganas de estudiar Fin de semana largo Y claro El lunes es feriado No, el lunes no es feriado Ah, ¿cómo no es feriado? ¿Cuánto es feriado? El martes Y bueno, pero el lunes Lo tomamos con feriado Igual porque lo hacemos sándwiches Escuchamos a Brasil 895 Tratás Ya sabés Tenés wifi Te ves cable Seguridad a las 24 horas Pagás tu gasto De corriente eléctrica Vos mismo De tu habitación Bueno Todo lo que necesitas Lo encontrás allí Tenés que ver en Boston O en Brasil 895 Vas a dejar en una residencia Estentero Realmente espectacular Tómense el fin de semana El lunes Y el martes Y vuelvan el miércoles Está medio atravesado Como Julio Ríos hoy, ¿no? No, el lunes El lunes no sabía Yo creía que el lunes era primero El martes es primero El lunes es 30 Y bueno, no, no pegan siempre que pegan de acá No, eso pasa en Argentina Acá no No tenemos No corremos con esa suerte No No sé si en Argentina lo siguen haciendo Ahora desde que asumió Macri No sé si sigue vigente ¿Qué pasó? Rosadito Rosadito ¿En homenaje a quién? ¿Eh? ¿En homenaje a quién vino con él? Y el rosado tiene mucho significado Sí, por supuesto ¿Por ejemplo? Por supuesto Por ejemplo, contra el cáncer Bien La lucha contra el cáncer de Má Bien Sí ¿Qué más? Rosadito Sí Toda la vida Hacemos la primera pausa Ya venimos Siempre vamos descubriendo nuevos caminos Están los muy transitados Y los solitarios Donde aprendés a pasar un tiempo con vos Hay caminos entreverados Y otros bien derechos Los que se hacen cuesta arriba Y los que son todo bajada Los que tenés que aguantar Porque están en mal estado Y otros nuevos Donde se disfruta el viaje Pero hay algo que tienen en común Todos los caminos Que nos unen Y ahora estamos más unidos que nunca Porque Asisper Es parte de Unidos La única red de servicios De acompañantes del Uruguay Para que puedas seguir teniendo siempre La mejor compañía Estés donde estés Asisper Ahora tenés un nuevo lugar Para la atención de tu auto y moto Gomería y Garage Varela Nuevo concesionario Diego Sabio Cocheras exclusivas Gomería Servicio de auxilio Lavadero Venta de cubiertas Michelin Brixton Triangle Torque Amplio horario De 7 a 24 horas Teléfono 473-29700 Gomería y Garage Varela En Comaja No descansamos Estamos constantemente trabajando Para beneficiar a nuestros socios Porque somos la cooperativa de la familia Comaja implementó un nuevo sistema Para que puedas pagar Tu cuota mensual y tus préstamos Usando la tarjeta de débito del Brow En todos sus locales Y sin costo adicional Otro beneficio que se suma A los tantos que te brinda Comaja Seguimos creciendo y haciendo crecer Comaja Artigas, Bella Unión Rivera y Salto We are the champions My friend And we'll give our party To the end We are the champions We are the champions No time for losers We are the champions Of the world Días de ofertas en Supersalto A partir del viernes 27 de abril Hasta el martes 1 de mayo Festejamos el Día del Trabajador Con estas super ofertas Asado de primera kilo 149 pesos Pollo fresco kilo 69 pesos Chorizo extra cativelli kilo 289 pesos Chorizo granja la familia Puro cerdo kilo 109 pesos Super salto Super precios siempre Uruguay 8.62 La Nora Pasta Linda Más de 37 años Siendo un clásico de salto Carmen padece de artrosis cervical y lumbar Sufría constantes contracturas en el cuello Dolor de espalda y rodilla Un día decidió probar Genacol Ahora se siente con más energía y mejor ánimo Además sintió un gran alivio de sus dolores Haga como Carmen Pida Genacol en su farmacia de confianza Genacol reactiva tu vida ¿Querés conocer la altura y proyección del río Uruguay O el pronóstico de lluvias en la cuenca? Con la nueva app de Salto Grande Podés acceder a estos datos y muchos más Útil, fácil y gratuita Nueva app de Salto Grande Tecnología de información pública y transparente Disponible para sistemas Android e iOS La misma pureza La misma frescura Diferente envase Ahora, la leche de todos los días es calcar Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar Por su formato cuadrado Y con su moderno sistema de tapa con rosca Podés sacudirlo Podés acostarlo Se refrigera como antes, pero es más cómodo La leche en su nuevo envase Moderno Higiénico Fresco Práctico Ahora, la leche es calcar En Salto, Belén, Constitución y Concordia Existe una opción que da resultado Magnetismo cuántico-vibracional Con el terapeuta José María Rosas Terapia complementaria Basada en la física cuántica Y campos magnéticos del cuerpo Ahora, con el iridioscopio Una nueva herramienta que escanea el iris del ojo Quien es el fiel reflejo de los órganos Sus disfunciones y dolencias Reserve su horario al 093-740-642 O al 473-32028 Bueno, me están preguntando por aquí En varios mensajes que estamos recibiendo Pero uno de ellos por la embarcación Que se encuentra frente a prefectura Que iba a ser una embarcación Donde se iba a realizar un llamado a licitación Para que alguien explotara ese catamarán Por el río Uruguay Se hicieron varios llamados Se declararon desiertos todos Y por lo tanto se está todavía Buscando a quien pueda administrar O explotar el servicio Incluso la propia intendencia Está analizando la posibilidad Pero por ahora está un poco demorado Justamente ese trámite Les voy a recordar hoy viernes Que si sos cliente de OCA En Aguíñagalde Tenés 15% de descuento Y 12 cuotas sin recargo En todas tus compras Para tu obra y hogar Bien, ya estamos de regreso 11 de la mañana con 28 minutos Y recibimos la visita De la senadora Constanza Moreira Que se encuentra en Salto Para inaugurar el local de Casa Grande Aquí en nuestra ciudad Bienvenida senadora, ¿cómo le va? Exactamente Bueno, muchísimas gracias por invitarme Y sí, efectivamente Hoy estamos en el local de Vilar de Bo 629 Entre Sarandí y La Valleja Inaugurando el local de Casa Grande Bueno, Casa Grande es un grupo Del Frente Amplio Muy lleno de mujeres Y ahora con local propio Y bueno, también con la visita Y el acompañamiento de la presidenta Del Frente Amplio Mónica Cabrera Así que bueno Vamos a estar conversando de política Pero también va a haber música Va a haber un brindis Así que bueno Todos invitados No se precisa ser parte de Casa Grande Se puede ir a chusmear nomás Este, a ver de qué va la cosa Va a cubrir Va a cubrir también, exactamente Claro Va para todos El local de Casa Grande Es el comienzo O mejor dicho La continuidad Pero una presencia todavía mayor en Salto Pensando en lo que se nos viene Exacto Un periodo electoral que como decíamos Es bastante largo en nuestro país Porque comienza con las internas Y casi un año después Vamos a terminar con las municipales Y que va a tener muchas etapas Bastante complicadas Si podemos catalogarlo de alguna manera Sí, yo creo que va a ser Mucho se maneja la danza de los nombres Por ejemplo Para las internas del Frente Amplio Sí, la danza de los nombres Yo diría que es este Como Esperable Porque hasta que no se definen Quienes son los candidatos En las internas Que es lo que termina Con la danza de los nombres Sí No Este Hay muchas elucubraciones Y especialmente en el Frente Amplio A ver, todo el mundo sabe Que en el Partido Nacional Creo yo La Rañaga Y Luis de Gallepó Están entre los nombres Aparece Verónica Alonso Y Verónica Alonso Que ha anunciado su posibilidad De presentarse Pero allí no hay mayores novedades Luego en el Partido Colorado Claro Ante el anuncio Del alejamiento de Bordaberri Eso generó Una implosión Una implosión del Partido Colorado En el Parlamento En la Comisión de Financiamiento De una banca Se elige por un partido No importa que sector Sea en el partido En Salto Se dio una situación Bastante similar Con Ediles Totalmente En América Latina Esto se llama El transfugismo Parlamentario En el Uruguay Pasan cosas raras Pero en general Lo que pasa en América Latina Es que los representantes De un partido Que pierde Se van con el ganador Entonces El partido que gana Gana con 30 bancas Pero después Dos meses después Tiene 50 bancas Lo que pasa en Brasil Bueno Hay que limitar El transfugismo Parlamentario Porque genera Una trampa electoral Yo voto Por un partido Pero resulta que Después ese candidato Aprovecha los votos Del partido Y se va por otro partido Es la gran interrogante ¿Por quién voto? ¿Por el candidato O por el partido? En el Uruguay Se vota por partidos Por lo menos La última encuesta Que recuerdo Que se le preguntaba A la gente ¿Por qué votaba? Por partidos Por candidatos O por programas Se le preguntaban Las tres cosas La inmensa mayoría De la gente Decía por partidos Los que contestaban Por el programa Eran los de izquierda Y los que contestaban Por el candidato Eran menos Era como si te dijera No tan poquito Pero el 30% De la gente Prioriza el candidato En este caso Tengo un candidato Que es Novik Sin partido Todavía Que bueno Haría que un porcentaje De los votos Fueran para allí Luego está Pablo Mieres Está Unidad Popular Todos esos Digamos Novik es Novik Pablo viene Pablo Mieres Pero el partido colorado Todavía no sabemos Quienes van a ser Los nombres ¿Comienes van a aparecer Algunas figuras jóvenes Igual En el partido colorado Bueno No sé ahora En un medio anterior En el caso del resto de Talvi Me mencionaron a Talvi Veo que Talvi Ha estado bastante En salto Para la gente Talvi todavía Es un desconocido Es un economista Digo Comparado con Amorín Valle ¿No? Es como O con el propio Tabareviera O con Amado Todavía Talvi No llega A los niveles De popularidad Que tienen El resto de los candidatos Del partido colorado Pero bueno En el partido colorado Creo que van a tener Una interna Bastante competitiva Con algunos Nombres nuevos Quizá como el de Talvi Pero en el En donde se producen Yo diría Los principales Las principales novedades Es en el Frente Amplio Porque ya no va a ser La tríada Tabaré-Mují-Castoria A la que el Frente Amplio Está acostumbrado Diría yo Que desde el año Noventa y cuatro ¿No? Desde el noventa y cuatro Es decir Hace veinti Noventa y cuatro Dos mil cuatro Veinticinco años Este Medio Medio lustro No vende ¿No? Un cuarto de siglo Que el Frente Amplio Solo tiene esos tres candidatos Ahora Bueno Yo misma Me presenté como candidata En las elecciones pasadas En estas elecciones Es claro que Daniel Martínez Va a competir como candidato Se anunció Yaman Duorzi O sea Yo creo que el Frente Amplio Eso es una cosa buena Para el Frente Amplio Es riesgosa Pero buena Va a ser el que va a tener Las mayores novedades Desde el punto de vista De sus figuras presidenciales Mientras tanto Lo que más me preocupa De la campaña Es Que no se Ensucie la cancha Como decimos nosotros Es decir Que la campaña Sea una campaña Lo más de guante blanco Posible Sin insultos Sin descalificaciones Sin esa cosa Muy espectacular Que es noticia de un día Pero que a la gente Después le deja Una sensación amarga Y que es De que hablamos Cuando hablamos de política De que yo te trato de chorro Vos me tratas de O sea Esa cosa Que nosotros Estuvimos muy acostumbrados A verla En la política argentina Siempre hablábamos De la fara De todo Claro De la farandulización De la política argentina Lo estamos viendo Un poco ahora A mí no me gusta Además creo que las mujeres También tenemos que contribuir A bajar la violencia política En las campañas Porque estamos en contra De la violencia Porque este país Está muy violento Porque están matando Mucha gente Porque hay mucha violencia Contra las mujeres Nosotras tenemos Ese discurso De una campaña Que sea el debate De las ideas El diálogo Todo lo enfrentado Que tenga que ser Las posiciones Hay que enfrentarlas Apasionadamente Pero la descalificación Del otro Porque vos Porque sos hincha De esto Porque hiciste esto No Eso Eso no Hay que levantar Un poco las miras Para darle al país La clase de política Que el Uruguay precisa Justamente una de las cosas Por las que el Uruguay Se ha destacado Y se destaca en América Latina Por la calidad de su política No por tener una mala política Es uno de los países Menos corruptos del mundo En los índices de transparencia Que se yo Uno de los países Donde hay más Adhesión a los partidos políticos Donde las instituciones Son más estables Donde la búsqueda del acuerdo Aunque yo creo Que la gente no lo ve Pero en general Siempre buscamos el acuerdo En cada comisión Que estamos hablando Más allá de la diferencia Siempre buscamos el acuerdo Siempre tratamos de votar Y bueno Cuando se corta el bacalao Digamos si tenemos que votar El impuesto a los militares Eso no Ahí los blancos y los colorados Dicen no Nosotros decimos sí Y ahí las aguas se dividen Pero te diría que Son casos que tienen mayor exposición A nivel de los medios Donde se juegan más Donde se juegan más Las diferencias programáticas Como la autonomía Para la educación El gasto público La cuestión de los militares Pero en el resto De las cosas Por el otro día Tenemos que votar La extensión De cuatro seguros de paro Y los blancos y los colorados Dijeron Nosotros estamos de acuerdo Con la extensión De los seguros de paro Porque cuando se produce Una retracción del empleo Que es lo que nos pasa A nosotros ahora Que tuvimos una pérdida De fuente de trabajo Grande Acá en Salto Se siente Se siente en Paisandú Se siente en el interior 40 mil puestos de trabajo Se perdieron En dos años El seguro de desempleo Tiene que activarse Para poder darle A la gente Una red Que lo sostenga Un margen por unos meses Es un margen por unos meses Mientras buscas Otras estrategias De reconversión laboral Y los blancos y los colorados Dijeron Bueno Esto seguro de paro Es ilógico ¿Cómo no lo vamos a votar? Pero Estaba el seguro de paro De Envidrio Y Envidrio Es una empresa recuperada Y ellos están Contra el fondo Contra las empresas recuperadas Entonces dijeron Esto Envidrio No te lo voto Pero no por el fundamento Sino porque nosotros Estamos en contra De que el Estado Invierta en empresas recuperadas Para nosotros Tiene que ser el mercado El que resuelva Los problemas del empleo Esas son discusiones de fondo Está muy bien tener Esas discusiones de fondo Y que la gente Además cuando elija Sepa lo que está eligiendo O sea Está muy bien Que alguien diga Sí, sí Para mí el Estado No tiene que ser Una fuente de creación De empleo Tiene que ser El mercado Muy bien Pero entonces No me podés decir Que los militares Tenés que No podés reducir El número de militares Porque le tenés que dar Trabajo A la gente del medio rural Una cosa o la otra Cuando la discusión Entra en ese campo Yo creo que al contrario A la ciudadanía La levantás La ilustrás La hacés partícipe De las decisiones Ahora Si todo el problema Es La descalificación Y sobre todo Con esto que apareció Muy a la Argentina ¿No? Lo que se robaron Los chorros Eso que es muy De la política argentina Esa cobranza recíproca Sobre la corrupción Y sobre todo En un país Que es un país Con muy baja corrupción No quiere decir Que no la hayan Todos los sistemas La tienen Lo que hay que Con la corrupción Siempre hay que Cuanto más reglas Claras Se tengan Es como lo de la tarjeta Corporativa El propio Heber Lo dijo el otro día La comisión La verdad Es que Este Nadie sabía Cómo funcionaban Cómo se regulaban Para qué cosas eran Ahora Todo se volvió Transparente Y como se volvió Transparente Hay un proyecto De ley Que está allí En esa comisión De financiamiento De asuntos De transparencia Este Para decir Bueno Desde la eliminación De las tarjetas corporativas Que es una solución A la que yo me afilio Ya sé que soy muy criticada Por eso Digo Elimina la tarjeta corporativa Y se acabó el problema Desde la eliminación Hasta distintas formas De regulación Para que vos El juzgamiento ético De las personas Es muy difícil Vos lo que tenés que tener Es Se apartó de la regla O no se apartó de la regla Tiene que ser Claro Porque si no Yo puedo decir La ética Empieza a ser una cosa De me gusta o no me gusta Y ahí O de venganza Y de interpretación También Y de interpretación Senadora Tenemos unos poquitos minutos Pero quiero preguntarle por esto Porque yo leí En su cuenta personal De Twitter Que usted Celebraba la decisión De Marcos Carambula Sí Que se concurse Para acceder a los cargos De dirección Totalmente Estoy feliz Hace años que venimos Luchando por eso Yo misma presenté En el 2014 Un informe Al Frente Amplio De que había que revisar Todos los cargos políticos Determinar cuáles tenían Que ser políticos Y cuáles tenían Que ser por concurso O por concurso Con tribunal Que se yo Que nosotros Teníamos que tener Como sociedad El compromiso De reducir Los cargos políticos De confianza Al mínimo Indispensable Y el resto Teníamos que hacer Concursos Y que el Estado Se vuelva accesible Para toda la ciudadanía Ese es un gran problema Que además Tienen los gobiernos Departamentales Más de la mitad De los cargos De los gobiernos Departamentales Son de designación Directa Son a dedo O elegidos Por alguien Más de la mitad De los cargos Hay que sacar a Montevideo Que todo lo hace Por concurso Aunque tiene contratos Pero solo se entra Por concurso Montevideo es el único Que regularizó Y es igual A la administración central Entonces No puede ser eso No se puede andar Usando el Estado Para recompensar Partidos Amigos Personas influyentes Eso es corrupción Eso es corrupción Es tráfico de influencias En fin Entonces Clientelismo Clientelismo Es usar el aparato Del Estado Para financiar Mi partido político Lo que se hizo En este país Durante un siglo Y lo que se hace En América Latina Todavía Hay que ver El puntero La serie Argentina Para ver Todo ese desarrollo En Argentina Del punterismo Como un sistema De clientelas Lealtades Y retribuciones Entre partidos Para sostener Los partidos Tienen que sostenerse Con el aporte Voluntario De la gente Y además Se sostiene Con los recursos Del Estado Que ya se le dan Con los senadores Los diputados Los concejales Los alcaldes En fin Entonces Los hospitales públicos Desde que estaba Olesker De ministro de salud Estaba el tema Que los hospitales públicos Tenían que estar Por concurso Olesker Te estoy diciendo El periodo pasado O sea Pasaron más de 5 años Cuando yo vi Que Carambula Entró Y dijo Voy a llamar A los hospitales Yo misma Le mandé un mensaje Le dije arriba Porque Esa es la voluntad política Está la idea Pero nadie la implementa Porque eso implica Costos políticos Hay una decisión tomada Claro Porque eso implica Costos políticos Todos los directores Que tenés ahora Tienen que entrar a concursar Le pregunto Porque ha sido Uno de los temas Más polémicos Tal vez O que mayor ha ocupado La opinión pública En salto En los últimos meses Respecto al ministerio Del interior Y a las jefaturas De policía De cada departamento ¿Le parece que el sistema Es correcto hoy? De cómo se designan Los cargos De las jefaturas? No sé Voy a hablar Sobre un tema Sobre el que sé poco Pero O sea que mi opinión Es débil En este asunto A mí me parece Que el sistema De jefaturas políticas Que viene heredado Del pasado De jefaturas de policía Era un sistema De jefaturas políticas Así se repara Así surgen Los jefes de policía Eran verdaderos Cuadros políticos De los partidos De turno Civiles ¿No? Civiles Pero eran Tenían una representación Política Todo eso Hoy en día Se ha ido profesionalizando Pero es un resorte De designación directa Porque bueno Lógico El ministro Tiene que tener Alta confianza En el jefe De policía Del departamento De cualquier manera Nada obsta Para que un proceso De designación directa Vaya acompañado De alguna forma De selección De currículos Y destrezas Que digan De los que tenemos Estos son los mejores Y luego Entre los mejores O sea Achicás El mecanismo De designación directa A través de algún Trámite más Meritocrático Y luego pasás A un mecanismo De designación directa Son muy importantes Los jefes De policía Departamentales Sin duda Porque son la Principal responsabilidad Pero yo creo Y creo que esta es También La voz De casa grande Que la policía En los departamentos Tiene que funcionar Con el sistema De las mesas Interinstitucionales Las mesas Ciudadanas Es decir Tiene que haber Una contrapartida Social a la policía Porque si no No es posible La prevención Para que también La ciudadanía Y las instituciones Actúen como Reguladores Como Reguladores Entonces Y la ciudadanía Se tiene que involucrar En los asuntos De seguridad pública Pues si no Sabés lo que pasa Todo Cada uno Vive su mundito ¿No? Ven al que lo están Matando y robando Ahí en la esquina Y dicen No es problema mío Mejor no me meto No quiero lío Sentís que están Degollando al vecino De arriba De tu apartamento Pero no te metes El no te metas Ha sido una filosofía Que ha entrado En mentes y corazones Durante décadas Entonces Tenés la indiferencia Ciudadana Por otro lado Una policía Que está ¿No? Hasta acá Porque es obvio Que el delito ha aumentado Y que la magnitud De ciertos delitos Como consecuencia De toda esta Transnacionalización De la criminalidad Con la maldita política De Estados Unidos De la droga Que no Fue presionando Hacia abajo Entonces ahora Tenés un cordón Este De drogas En Argentina Uruguay ¿No? Digamos Ha bajado Bajado del norte Hacia el sur Entonces Es un El tema del narcotráfico Es tan poderoso Mueve tanta gente Mueve tantas armas Que el propio Mujica En su periodo Decía Nosotros no tenemos capacidad Más que hacer un control De daño De estas cosas No vamos a controlar Es como que Uruguay Pretendía ir a la guerra Con algún otro país Exacto Por eso se hizo La política de regulación De la cannabis Pero insisto El involucramiento De la ciudadanía En los temas De violencia social Y de seguridad pública Es indispensable Entonces Creo que el jefe de policía Tiene que funcionar Esto El PT Empezó a hacerlo Y también están las mesas ¿Cómo se llama? Las mesas de convivencia Sí Hay que darle Hay que darle recursos A las mesas de convivencia Porque son los que viven En un lugar Los que saben Lo que pasa en el lugar Lo que pasa en esa esquina Lo que pasa en esa cuadra Y bueno Y después Yo siempre creo Que el combate al delito No se hace Cazando al chiquito Sin alma grande Claro Y cuántos delitos De cuello blanco Grandes Vos conoces Después Lejando a los peiranos Sí Suele ser Muy poquitos Las cárceles Están llenas de pobres Pero no están llenas Porque en realidad Los pobres Son los instrumentos Del delito El delito grande Es el lavado de dinero El tráfico de armas El tráfico de personas Pero todo eso Que es el delito Grande, grande Lo hacen personas poderosas Suele dar grandemente Tras senadoras Nos quedamos ya sin tiempo Lamentablemente Podríamos seguir durante ratos Pero le agradezco la visita Y bueno Las puertas del canal abiertas Como siempre Para futuras ocasiones Bueno Muchas gracias Y bueno De nuevo La invitación A Vilar de Bo 6.29 Hoy 19.30 19.30 Y bueno Pedirles también Que nos acompañen Porque estamos empezando Inaugurando una casa Para nosotros Que somos casa grande Política feminista Política ecologista Política bien de izquierda Para una democracia Del siglo XXI Muchas gracias Por la visita Nosotros vamos breve A una pausa Ya venimos Puerta al Este Red Pagos La mejor y más rápida Atención 19 de abril Y Gutiérrez Ruiz Y ahora también Casa de cambio La nueva app de salto grande Te permite configurar Alarmas para ser notificado Una vez que el río Alcance la altura Que indicaste Este sistema Te permitirá Prever acciones Con el tiempo Que necesitas Útil Fácil Y gratuita Nueva app De salto grande Tecnología De información Pública Y transparente Disponible para sistemas Android e iOS Patricio trabaja a diario Conduciendo un ómnibus Por lo que debe permanecer Varias horas sentado Cuando comenzaron los dolores De columna Cumplir con su tarea Se volvió algo muy difícil Ahora Patricio Trabaja tranquilo Sin sentir los fuertes dolores Que antes sentía Haga como Patricio Pida Genacol En su farmacia De confianza Genacol Reactiva tu vida En Comaja Nuestro principal objetivo Son nuestros socios Porque somos La cooperativa De la familia Estamos siempre Buscando nuevos beneficios Para que nuestra familia Siga creciendo Ahora con la tarjeta De débito del Brough Podés pagar La cuota mensual Y los préstamos Y todo Sin costo adicional ¿Qué estás esperando Para sumarte a nosotros? Visitanos en cualquiera De nuestras sucursales Y asesorate Somos tu cooperativa Amiga y solidaria Comaja Artigas, Bella Unión Rivera y Salto Días de ofertas En Super Salto A partir del viernes 27 de abril Hasta el martes Primero de mayo Festejamos el Día del Trabajador Con estas super ofertas Picada Catibelli Calcar 299 pesos Pizza Muzarela Con gusto 169 pesos Hilado Crufi 3 litros 339 pesos Picada completa Lice 149 pesos Super Salto Super Precios Siempre Uruguay 862 En Salto Belén Constitución Y Concordia Y Concordia Existe una opción Que da resultado Magnetismo Cuántico Vibracional Con el terapeuta José María Rosas Terapia complementaria Basada en la física cuántica Y campos magnéticos Del cuerpo Ahora con el iridioscopio Una nueva herramienta Que escanea el iris del ojo Quien es el fiel reflejo De los órganos Sus disfunciones Y dolencias Reserve su horario Al 093 740 642 O al 473 32028 ¡Gracias! Los caminos nos unen Y ahora estamos más unidos que nunca Porque Asisberg es parte de Unidos La única red de servicios de acompañantes del Uruguay Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía Estés donde estés Asisberg El mundo ya está lleno de cosas con IVA A los shoppings sin IVA A los shoppings sin IVA Vamos a los shoppings que descuentan el IVA A los shoppings sin IVA A los shoppings sin IVA Este sábado y domingo en Salto Shopping Te descontamos el IVA 10% extra con todas las tarjetas Scotia Bank En Salto Shopping preferimos Visa Salto Shopping Nuestro lugar La Nora Pasta Linda Más de 37 años siendo un clásico de Salto La misma pureza La misma frescura Diferente envase Ahora la leche de todos los días es calcar Se refrigera como antes pero ocupa menos lugar Por su formato cuadrado Y con su moderno sistema de tapa con rosca Podés sacudirlo Podés acostarlo Se refrigera como antes pero es más cómodo La leche en su nuevo envase Moderno Higiénico Fresco Práctico Ahora La leche es calcar Ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto Gomería y garage Gomería y garage Varela Nuevo concesionario Diego Sabio Cocheras exclusivas Gomería Servicio de auxilio Lavadero Venta de cubiertas Michelin Brixton Triangle Torque Amplio horario de 7 a 24 horas Teléfono 473-29700 Gomería y garage Varela Me dejaron un diario de ayer Para que te informes de ayer porque vení con noticias atrasadas Bueno, perfecto Tenemos que repasar los diarios Tenemos una cantidad de mensajes Lamentablemente no nos da el tiempo para cumplir con todos Seguramente, bueno, el lunes estaremos repasando algunos Porque el lunes hay programa Y el martes ¿Al martes no vengo? No, el martes es feria Ah, se me iba a tomar el sándwich El sándwich Día internacional Varela Hable de integración ciudadana y una falacia Porque en estos 13 años Aparecieron las comisiones de apoyo Tan común en Uruguay En comisaría, escuela, liceo, centro de salud, etc Me conta que no hay interés Los corren, dice Jorge del Cerro Bien, este Bien por la postura de Jorge Y bueno, consultarle ¿Quién los corren? Si lo corren, por ejemplo, desde jefatura Las autoridades O es que la gente ya no quiere acercarse más Porque ahí estaba la discusión Mesas interinstitucionales De apoyo, de diálogo con jefatura de policía de Salto Por ejemplo Si existe hoy Se ha dado a raíz de las problemáticas que surgieron Donde el centro comercial La intendencia Bueno, se han reunido con autoridades De la jefatura Pero no tiene una participación tan amplia O sea, no hay otras instituciones De nuestro departamento que también estén allí Muy bien, Moreira Admite que el delito creció por primera vez Admite esto Sí, admitió que el delito creció por primera vez Habló de que esas designaciones a dedo Son corrupción ¿No? Por lo tanto, bueno Fue bastante clara En sus declaraciones Tenemos que repasar los diarios Diego, si lo tenemos pronto Dale, vamos con ellos Este espacio es una presentación de Bostol Piensa en seguridad Bostol Le da tranquilidad Bostol Dima pedirá apoyo social Para que Salto sea sede de La Republicana Dice Diario del Pueblo En la fotografía principal Las actividades y entrenamientos de ayer Los vuelos de práctica de la FAO El fin de semana habrá variada actividad Por afrodescendientes Comerciantes ponen la bandera uruguaya Al revés en señal de protesta Presidente del grupo ambientalista Respondió a jerarca comunal Atentos que Petrel consiguió financiación Para seguir perforando en Salto Siguen perforando y abriendo Haciendo agujeros Salto pidió apoyo a Interior Para combatir en seguridad Jornada abierta La Fuerza Aérea Ayer Bueno, mucha gente visitando allí Los Pucará Centro Caíz celebrará 30 años Volvió a subir la carne Los frigoríficos aumentaron De 4 o 5 pesos Vamos a ver cuánto aumentan El público El observador El observador una victoria que lo acerca a la clasificación a la sudamericana La proyección de una joven artista Llegada de vacuna se demora y crece el riesgo de epidemia de gripe Ya empezaron algunos casos Los coreanos se han unido Finalmente se reunieron los presidentes de cada país Para el equipo de Giuliani La inseguridad se produce por fallas en la justicia Gobierno evalúa crear visas para regular la inmigración Economía pide a UTE parte de sus ganancias Otra vez Un fraude histórico con facturas truchas por 81 millones Deuda del campo piden más medida más allá de la soja Ganó el mancha y va camino a octavos Plantea indagar a aspirantes a policía Equipo de Giuliani La República Peñarol ganó 2 a 0 Libertad en el campeón del siglo por la libertadora FIFA presentó a Colonia como sede del mundial femenino sub-17 Danilo Astori no hubo ni habrá crisis en el sector agropecuario Entonces No dijo que sí Salió en un diario una cosa y en otra otra Déficit de seguridad social Se redujo del 6% del PIB A menos del 1% Olivera Recarte es la nueva directora de secundaria Vázquez con premios Nobel Paz es desarrollo sostenible Carámbula quiere nueva normativa legislativa para ACE Montevideo 2050 Martínez lanzó el consejo para un plan estratégico Banco Mundial El mundo tiene que aprender de Uruguay Este espacio fue una presentación de Bostol Piensa en seguridad Bostol Le da tranquilidad Bostol Poca gente le lleva en el campeón del siglo igual, ¿no? 25.000 ¿Qué pasó? Pero vos me vas a venir a hablar de poca gente que le llevan 10 No sea malo Pero no son ustedes la hinchada más grande del país 25.000 1.400 Y que bla, bla, bla Y no sé qué 1.400 Saladita estaba la cosa 1.400 la entradita Hoy a la altura que estamos a ver 27, viernes 27 1.400 pesos Son casi 50 dólares de entrada Y para ver uno y cinco veces campeones de América y el mundo Tres veces el mundo El día que ustedes tengan una estrellita de ella Una te pido nomás Ahí venía a hablarme del campeón del siglo Dime cuatro Che, escuchame una cosa Esta noche, en serio, vamos a las ocho A las veinte estamos ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Porque digo, vos vas a presentar listas ya Literalmente la pudimos Yo no te acompaño con el número triple seis No me gusta ¿No te gusta? 666 No, el diablo, no Fuera, diablo Y bueno, vamos Ponerle otro número Triple cero Triple cero, los tres cero acá Así que sería horno, vos y yo Claro, exacto Y tenemos el soda, ya dijo que nos respalda El soda nos respalda Nicholson también También Ah, vamos esta noche Ah, la armamos Está río la armamos esta noche Varios afiliados Vamos con la cotización y el tiempo Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio El dólar cotiza la compra 27.69 La venta 28.79 Argentino 101.171 Real 7.75 8.75 El euro 33.07 36.24 Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio Pronóstico señores Para lo que queda de la jornada y el fin de semana Lindos días Vamos a tener 31.20 Que sube hoy, ¿no? A las 4.33 Va a ser sábado 30.20 Domingo 28.20 Van con un poquito de brunes nublado 26.20 Pronóstico Buen fin de semana Pueden salir a acampar Pueden salir de cacería De campamento Pueden ir a las termas Rápido ¿Cuántos años duró la guerra de los 100 años? Tiempo 30 Ah, no seas malo Va la segunda Eh... ¿En qué país se metió el sombrero panameño? Tiempo Ah, ¿dónde? Te voy a extraer ahí al programa ahora Que ya la semana que viene La otra empezamos a movilizar Eso va a ser así ¿Eh? Así va a ser Rápido Seguro ¿En qué mes fue la revolución de octubre? Tiempo Junio No seas malo, Rodrigo Está, está Vámonos Buen fin de semana Sí, hasta mañana No, al lunes El lunes Que pasen bien Buen fin de semana El lunes venimos No, a si Buen fin de semana No